Amigos de Imagen Sport, seguimos aquí en el autódromo de Pasoyucan, el Moisés Solana en la ciudad de Pachuca, donde bueno, pues en este momento me acompaña uno de los pilotos más destacados de este serial, y bueno, qué mejor que en las palabras de él. Platícanos un poquito acerca de cómo fue este final tan apretado que fue en esta carrera. La verdad fue muy duro, toda la carrera fue un ritmo muy, muy rápido. Yo pretendía administrarme la primera parte de la carrera, pero no puede, o sea, es siempre dar al cien, al cien, al cien, al cien. Al final, a la mitad de la carrera tuve un contacto con Ferrer, y se me metió la fascia trasera entre la llanta, entonces me venía frenando. Y después de varios contactos, la carrocería se empezó a caer y me empezó a frenar. Ya al final, en la última rearrancada, dos lapeados desgraciadamente me frenaron, y no pude atacar a Ferrer desde la primera vuelta. Entonces ya los pasé, y me faltaron vueltas para pasarlo, pero me le pegué muy fuerte y quedé en segundo lugar al final. Anteriormente los hermanos Jay Cosío y, bueno, el Oso Cosío, hacían la dupla en un auto, en un solo auto. El día de hoy, bueno, pues ya tienen cada uno su auto. ¿Esto está complicando un poquito más la trayectoria de cada uno y de la carrera, por supuesto? No, para nada. Cada quien tiene su coche. Al final del día somos coquiperos. Lo que yo le puedo ayudar a mi hermano, le ayudo, y lo que él me puede ayudar, me ayuda. No hay ningún impedimento para seguir estando fuerte. Mi hermano estuvo todo el tiempo en los cinco primeros lugares, en las prácticas. Desafortunadamente se le ponchó la llanta y no pudo cerrar ahí, pero yo lo veía en el espejo y yo lo veía, ahí venía. Entonces, le va a servir mucho a él correr solo, y a mí me va a lograr hacer concretar las carreras que yo pueda ir logrando por mí mismo. Estoy muy contento, y la verdad es que el apoyo de Astroyantas, Berrot Design, Ascenso, y ustedes de Imagen Sports que siempre están conmigo, carrera a carrera, es lo que me hace estar ahí, ahí, ahí motivado para ser protagonista, ¿no? Esta carrera tuvo un tinte golpeado al final de ella, como tú ya bien lo comentas. ¿Eso afectó tu rendimiento? ¿Afectó la posibilidad de hacer un mejor papel? Claro, hiciste un segundo lugar de lujo, ¿no? Ya llevas dos al hilo, primer lugar en la tabla general, y bueno, ¿tú crees que este golpeteo con Ferrer tuvo algo que ver o lo tomas como si fuera algo normal? Fue un contacto de carrera, desgraciadamente tuve la mala fortuna de que me bloqueara la llanta, pero así son las carreras. Hoy me toca a mí, a lo mejor la próxima le tocará a él o a alguien más. Mi objetivo es estar siempre en la punta, de manera inteligente, porque mi objetivo es quedar campeón en esta categoría, ¿no? Hoy día nos vamos con el primer lugar del campeonato, muy contento por mis patrocinadores, Astro Yantas, B-Rod Design, Ascenso, Imagen Sports. Gracias a todos por el apoyo, Tira Aurelito, gracias por todo. No, no, ¿de qué? La próxima fecha en la Ciudad de México, ¿qué vamos a esperar de B-Rod Design? Pues lo mismo, el equipo Astro Yantas va a ser lo mejor, vamos carrera por carrera, no estoy pensando en la final, ni en un campeonato. Mi objetivo a largo plazo es el campeonato, pero en corto plazo es pensar carrera a carrera, estar bien práctica, calificación y carrera. Y al final del día sí se hacen los campeonatos, ¿no? No querer pensar en ya ser campeón, porque te vienen cosas que no tienen que llegar en su momento, ¿no? Muy bien, y ya para terminar, el mensaje a tus contrincantes que te ven muy de cerca, muy adelante, te los llevas por unos segundos. Realmente es una pelea bastante fuerte, una batalla bastante fuerte en la pista. ¿Cuál es el mensaje que le envías a todos? Pues la verdad que sigan trabajando, que nosotros no vamos a dejar los brazos. Y que sigan siendo competitivos, porque es lo que nos hace crecer como pilotos y a la categoría. Y el 8 de abril, que es mi cumpleaños, espero estar en lo más alto del podio y seguir en como líder del campeonato. Perfecto, y bueno, ya nada más para tus seguidores, tus amigos y tus redes sociales, para que te busquen y te sigan. En Twitter estoy como jaycos con doble S y en Instagram como jaycos con doble S. En Facebook como jaycosio. Amigos de Imagen Sport, seguimos con ustedes. No se pierdan todos los resúmenes y los resultados de esta fabulosa carrera en la Copa Noti Auto desde Pachuca Hidalgo. Gracias. Gracias. Gracias.